¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a un video vlog. Vamos a hacer aquí. Estamos día domingo de Pascua. Fecha 10, ¿no? Aquí estamos. Vamos a hacer una grabación. Aquí estamos. Un parque bonito. Está toda la familia. Los cuartos. Aquí vamos a hacer una carne asada. Aquí mucha gente. Están aquí en esa parte. Así que. Este video vamos a hacer. Un bonito recuerdo. Para que. Porque son cosas. Uno es que hace. Es bonito dejar un recuerdo. Lo que hace. Una vez se le olvida. Se va la onda. Ya cuando se quede grabado un video. Uno ya se da cuenta. Que onda el tiempo. Acá tengamos. Un aguacate hermoso. Un aguacate bello. Este aguacate. Está para comer el día de hoy. Aquí está. Pues aquí está. Tenemos unos rábanos. Aquí estamos. Preparando el juego. Ya puso denuncia. Al romario ahorita. El fuego. Ya solo. Poner la carne. Y al 100. Ahí están los cuartos. Al rato. Vamos a echar un partidazo. Para rebajar toda la calabria. Que vamos a estar comiendo de hoy. Es un día agradable. Un día no es tan caluroso. Un día. Calidad. Pasarle bien a la familia. Vamos a estar grabando. Pues ahí. Que este video. O sea que da un bonito recuerdo. Para. Para YouTube. Aquí andamos. A ver. Que pasa. Síganos viendo familia. Chorizo. Chorizo. Pollito. El guacamol. Cabeza del rában. ¿Quién lo preparó? Cucharacha. ¿Quién? Cucharacha. ¿Y esa muchacha? ¿Quién también? Sí. Yo preparé. No. Con ella. Vaya, vaya. Qué bueno que nos ven. Están cooperando. Un poquito cada. Cada uno. Aquí se va a comer. Y aquí van a. Colaboración. Aquí andamos. Aquí andamos. La familia peluche. ¿Ah? ¿No metiste un moto adentro? No. Qué hermoso día. Y el árbol. Es una belleza. Bellisísimo. Bellisísimo. Y las muchachas están activados. Están activados en las redes. O aquí tenemos que. Yo creo que sí. Vamos a estar haciendo video. Porque el día se nos lleva la chingada. Nos vamos a este mundo. Que estos bonitos recuerdos. Y desde hoy. Vamos a hacerlo haciendo video. En todos lados. Vamos a recorrer todo Estados Unidos. Vamos a estar en la montaña. Todo. Siempre. En donde vamos. Eso está en camino también. Vamos a estar corriendo y grabando video. Haciendo video. Vlogs. 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 Estamos ahorita. Vamos a comer. Y de ahí. Vamos a jugar un rato. Todos que están acá. Y vamos a estar jugando. Ya los otros ya están. Ya están jugando. Ya están allá ven. Checa nada más. Como quedó el aguacate guacamole. Un super alimento. Esos son los alimentos más saludables. Estamos ahorita. Vamos a estar. Vamos a estar comiendo. Esto lo sabe porque mira. Personas chinas comiendo. Un super alimento. Este es un poco más. ¿Qué es lo que dice? Un poco más. Este es un poco más. Todos lo sabe. Tiene todo tipo de comida. Que es como... Él conoce todo. Listo. Bueno familia. Voy a finalizar este pequeño video. Aquí. En el canal de YouTube. Pues ahorita bien cansado. bien relajado, porque nos pusimos a jugar en el parque, primero comimos unas carnetas asadas, unos chorizo, unos guacamoles y luego un poco de relax y al final nos pusimos a jugar un rato luego jugar, relajar un poco el parque, escuchar la rama, reflexionando un poco y nos venimos ya luego estoy aquí en la casa y por eso voy a finalizar este pequeño video, familia, amigo y lo bueno que tiene YouTube, desde ahora voy a empezar siempre mi video, cuando salgo a pasear por ahí, ya les voy a hacer unos video blogs ahí en el centro, para que si los recuerdos siempre hay que decir que con mi familia, mi carnaval, mi sobrina, mis cuates, fuimos a hacer carnitas asadas en un bonito parque, así que ya saben, saludazo a toda la familia, mi amigo que vamos a ver. Así que saludos y nos vemos en un próximo video. Chao.